señores bienvenidos a cernis of gaming continuamos con estas mini guías de world of warcraft y hoy le toca el turno a la profesión de fishing señores una profesión que en lo personal me gusta muchísimo lamentablemente no había tenido tiempo ni sabía como qué tips o qué truquitos podía aplicar para poder subirlo tampoco sabía qué add-on a lo mejor sería el recomendable o me ayudaría en esta en esta travesía para poder subirla pero señores la verdad es que es una profesión que me encanta muchísimo así que por eso hice el siguiente vídeo espero que para muchos sea de utilidad la profesión de fishing no es como tan importante como otras más pero al final de cuentas creo que también nos va a dar monturas nos va a dar algunas otras cositas interesantes así que espero que este vídeo señores sea de su agrado como en algunos vídeos lo he comentado pues dejé de jugar seis años y todas mis profesiones también se quedaron abajo y ha sido muy difícil poder raidiar subir nivel hacer bueno raids en este caso y también pues las profesiones poco a poco las he ido subiendo en el vídeo anterior les había hablado de arqueología que de hecho sacamos por ahí un ítem vamos a llamarle raro y que es como temporal así que si no han visto el vídeo les recomiendo que lo vean por si quieren sacar ese ítem y bueno creo que vuelve a salir dentro de unos meses más pero bueno hoy vamos a hablar del tema de fishing entonces estamos aquí en Dalaran voy a poner aquí mi mapita estamos aquí en Dalaran donde está esta fuente que se alcanza a ver en la parte de atrás y bueno voy a hablar varias cositas primero este es el trainer de fishing que está en Dalaran se llama Marcia Chase y aparte de que nos da el nivel de training y todo este tipo de cuestiones hay unos ítems que vende por ejemplo les voy a mostrar aquí te vende la caña de pescar y te vende unos ítems hay uno aquí que ya no aparece porque solamente puedes comprar pequeñas unidades y ahorita se los voy a mostrar pero este que dice bright bubbles prácticamente lo que hace es que te aumenta el nivel de fishing por 10 minutos en este caso es 75 y este otro ítem que tengo acá que es como una paleta te sube 100 de fishing es decir que si yo empezara fishing desde cero y le aplico eso a mi caña de pescar en automático me va a dar 100 niveles arriba o 100 puntos arriba lo cual pues no es nada despreciable señores así que si apenas están subiendo como yo en este caso fishing súper importante que compren estos estos ítems que te pueden aumentar el fishing el nivel de fishing y que al final de cuentas eso te va a permitir que puedas pescar más fácil y que puedas obtener en este caso pescados raros pues digamos que de una manera más rápida bueno otra cosa que también les quiero comentar es que yo no uso la caña de pescar que te dan por default uso una que es ítem level 200 que la saqué por allá cuando estaba a rod of the lishkin se llama mastercraft calhuac fishing pole y lo único que tienes que hacer es ser exaltado ser exalted con esa facción de los calhuac para que te puedan vender la caña de pescar la caña de pescar lo que ofrece son prácticamente dos cosas primero te aumenta más 30 el nivel de fishing y te permite respirar bajo el agua entonces eso en algún momento puede servir a ciertas clases a un warlock no le sirve porque nosotros ya tenemos un spell que nos permite respirar bajo el agua pero al final de cuentas esos 30 puntos que nos da y aparte que le aplicamos un enchant de más 6 de fishing que es con este otro ítem los iré poniendo ya en pantalla ancient fishing line ese también me salió pescando y lo que hace es que como si le aplicaras un enchant a tu caña de pescar y te sube más 6 entonces quiero mostrarles aquí en profesiones y si se van a dar cuenta me dice que en fishing tengo en este momento 615 más 36 esos 36 son los 30 de la caña más los 6 del enchant me imagino que ese enchant también se la debes de poder poner a esta pero bueno al final de cuentas en su momento saque esta caña de pescar porque era como lo mejor después sacar un vídeo de una caña legendaria que ya estoy por ahí leyendo pero todavía me voy a tardar un poquito en llegar a ella así que bueno quería practicar platicar con ustedes el tema de pues siempre ponerle en este caso como las las mejoras temporales donde está el training y ahora voy a mostrarles otra cosa que leí en una guía y que también les voy a compartir porque está bastante interesante bueno señores pues ahora nos venimos para acá porque les quiero mostrar otra cosa que no existía antes en guardo del ishkin para hacer leveling de fishing pero que ahorita está disponible para esta para esta expansión legión en este caso y que les quiero compartir fíjense una cosa les había comentado que mi nivel de profesión en este momento ya lo subí un poquito más está en 630 pero mi cap va a ser hasta 700 donde voy a tener que regresar con la trainer de fishing que vimos anteriormente en dalaran para que me pueda aumentar por así decir el cap level 800 pero conforme estuve pescando señores me estuvieron saliendo estos ítems miren se los voy a mostrar también ahí en pantalla sea sea barren squid por ejemplo tornet flunder la cosa es que cada uno de estos ítems cuando tú los pescas tú los puedes guardar y en el momento en que tú los usas lo que hacen es que automáticamente te suben el nivel de fishing más 5 entonces señores mi recomendación es yo ya lo hice de esta manera suban todo lo que puedan hacer con fishing en este caso o sea pescando pero al final de cuentas guarden estos ítems los que te suben con nivel más 5 el fishing guárdalos hasta el final para que puedan utilizarlos al final y les puedan subir el nivel este va a ser mi caso señores yo ya no tengo que pescar más para llegar a 800 porque porque con la cantidad de ítems que tengo que son 36 con estos 36 ítems me va a dar en este caso el valor o sea la cantidad de puntos restantes para poder llegar a 800 entonces quiero mostrarles algo estos pescados estos estos ítems que les comentaba por ejemplo tornet flunder tú los avientas y te van subiendo 5 de 5 en 5 puntos voy a aventar otro ya subí a 640 645 650 655 y así sucesivamente señores guarden estos ítems para que los suben hasta el final como yo al final de cuenta señores pues prácticamente vamos a saltar casi 130 niveles utilizando estos ítems señores sale ya sacamos ahora el logro de tener 700 skill points pero vamos a tener que regresar en mi caso a Dalaran para poder tomar el trainer con esta señora así que ahorita los veo señores estamos nuevamente con Marcia Chase y vamos a darle que nos aumente el nivel de fishing para poder tener el cap de 800 señores y vamos a volver a tirar los pececillos estos para subir prácticamente pues 100 niveles de golpe la realidad es que para subir 100 niveles necesitarías 20 ítems de estos yo tengo 22 así que me van a sobrar 2 como les comentaba guárdenlos y lleven bien su cálculo porque al final de cuentas señores pues esos esos dos este sobrantes ya no los voy a poder ocupar porque porque el ítem dice que el cabe es hasta 800 entonces listo ya estamos otra vez aquí vamos a empezar a tirarlos sale 705 10 15 20 25 30 35 40 45 50 estamos ya en 795 vamos a tirar el último señores y ahí tenemos el logro señores ya llegamos a 800 en fishing prácticamente les voy a decir una cosa me hice como 160 puntos fueron creo utilizando estos ítems o sea prácticamente con esto nos ayudamos muchísimo también les quiero hablar de un addon que estoy usando que se llama fishing body que prácticamente o sea nos ayudan muchos factores y les voy a enseñar aquí aquí vienen bueno prácticamente todo lo que vamos pescando nos va guardando como un historial por si en algún momento tenemos que buscar algún pez saber dónde en base a nuestra experiencia de pesca o sea lo que hemos pescado nosotros pues dónde va a ser más probable obtenerlo esto a lo mejor yo creo que nos servirá para cooking o para alguna receta medio rara la otra parte que les quiero mostrar es lo siguiente aquí prácticamente son opciones por ejemplo que se muestra el iconito en el minimapa por ejemplo que haga ruidos eso no tiene tanta importancia esta es la parte que considero de valor bueno la parte del tab de fishing es la importante porque nos da chance por ejemplo de que con doble clic se pueda aquí se llama easy cast con eso podemos empezar a pescar y nos da una opción que se llama auto loot entonces prácticamente ya no tenemos o sea auto looteamos como cuando lo hacemos con ítems normales con shift y creo que es clic derecho pero para fishing esa funcionalidad creo que no está o al menos no sin el shift lo que hace esta opción del auto loot es que con que tú solamente le des clic derecho lo hace automáticamente trae varias opciones la verdad creo que es un addon que vale bastante vale bastante la pena tiene también una opción por ejemplo que si tienes hay un ítem por ejemplo ahí me salió me salió otro ítem acá ok dice un mensaje en una botella esto va a ser para pescar algo ahorita lo vamos a usar ok sigo comentando entonces hablamos de general hablamos de que aquí nos nos facilita muchas cosas del tema del fishing el auto loot tiene también otra opción que se llama watcher que lo que hace es mostrarte en qué zona estás qué porcentaje de pesca hay de determinado pez cuáles son los últimos peces que has pescado o sea está interesante y esta otra parte también por ejemplo aquí dice blade bone hook todavía ese ítem no lo tengo pero es un ítem que tú te lo pones dura determinado tiempo y lo que hace es que creo que corta los peces no sé si te dé más peces o eso sirva para un tema de cooking o sirva para hacer una receta por ahí importante ese ítem no lo tengo todavía de hecho no lo he ni siquiera sacado pero si tú le habilitas esas opciones lo que hace en automático es que cuando tú llegues a pescar le pone en este caso se monta el ítem por así decirlo y bueno al final de cuentas todo lo hace de manera automatizada y bueno pues es también de gran ayuda también le puedes poner una pet por ejemplo yo le puedo poner aquí en fishing esta que tengo que se llama chuck está y he visto que no sé si es cuando lo guardas cuando lo vuelves a activar que también te saca las pets no aquí mira sacó esta stand crawler te saca las pets de fishing no sé si esa sirva para algo esa parte con doble clic estamos pescando o sea nos facilita muchísimo tiene una opción también inclusive para si te gusta escuchar la música muy alto del juego que en el momento en que va a salir este el anzuelo por así decirlo que va a picar por así decirlo te baja el volumen del juego para que tú lo puedas escuchar sin ningún problema yo en mi caso no juego con el volumen tan alto así que para mí no es un problema pero al final de cuentas pues este addon te ayuda en muchos aspectos no por eso es que lo quise incluir en este vídeo hay una gran cantidad de peces raros inclusive como les comentaba un poquito hay otra caña pero creo que necesitas pescar todos los peces raros de este mapa o de este vamos a llamarle continente pero quiero mostrarles esta parte por ejemplo ahorita ya tenemos el nivel 800 pero me voy a tomar este o sea prácticamente me voy a ir a profesiones ya tenemos 800 y en este caso más 36 de la caña me voy a tomar este ítem y este ítem me va a hacer que me vaya 100 arriba o sea podríamos decir que en este momento tenemos 936 de fishing vamos a ocupar este ítem que se llama Fronds Worm y vamos a pescar aquí se supone que con esto utilizando estos ítems así como el Funky Sea Snail y como esta bachita de Message King Beer Bottle se supone que al usarlos en una en estos este ¿cómo se llaman? como hoyos de pesca aumentamos la posibilidad de poder sacar esos peces raros los peces raros en cada mapa creo que hay 3 peces raros y tienes que pues para sacar este logro que les comentaba pues tienes que pescar todos esos peces esa es a lo mejor la parte que nos va a llevar más tiempo pero pues imagínense subiendo mucho más rápido pues tenemos más tiempo para dedicarle en este caso a la pesca de peces raros para posteriormente sacar nuestra otra este caña legendaria este es el logro que les comentaba señores Bigger Fish to Fry donde nos dice que tenemos que tener todos esos peces raros yo apenas tengo 3 y me acaba de salir uno pero creo que no es un pez raro se llama Lay Scale Koi fíjate ese no aparece aquí por lo que veo y dice que si lo consumo me va a dar 25 de Ancient Mana así que ya lo consumimos y nos dio 25 de Ancient Mana bueno señores pues espero que esta guía les haya sido de ayuda la verdad es que a mí seguir estos pasos me ahorró bastante tiempo así que espero que alguien más en una situación parecida a la mía pues le resulte bastante funcional señores agradecemos los comentarios, feedback todo lo que nos han regalado pulgar arriba en redes sociales de verdad que nos da mucho gusto que todo lo que estamos haciendo para la mayoría de ustedes represente un contenido de ayuda así que seguiremos subiendo más contenido señores esperando que sea de su agrado y regálenos su feedback, comentario ideas inclusive de que les gustaría que hiciéramos así que bueno señores yo me despido cuídense mucho nos vemos luego chao